Hola a todo el mundo, somos la agrupación Alas 440 de la localidad patagónica de San Martín de los Andes. Ya queremos comentar que esta actividad se va a realizar en el marco del mitin mundial de la insurgencia cultural 2021. Está organizada por FIEL, que es la Federación Internacional de Escritores por la Libertad. FIEL, que es la FIEL. FIEL, que es la FIEL, que es la FIEL. 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 FIEL.